Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege! Y hoy vamos a jugar con el nuevo Glass ¿Qué tiene el nuevo? Pues para empezar, tiene una bearing, que la verdad que está bastante guay Vamos a ponerlo por aquí, uff, no me acuerdo que tenía este de cañones para que fuera una maldita locura Pero bueno, aparte de esta nueva arma que tiene de secundaria, que es la bearing, también tiene velocidad de un rosador Literalmente, han puesto a Glass como si fuera un maldito Razer, ¿vale? Corre muchísimo, como veis, a ver, justamente por aquí Es una locura, además, como estáis viendo, tiene una maldita secundaria Por cierto, si estoy probando esto en caza terrorista es porque está más en los TS y en los TS no juega ni el Tato, ¿vale? Por lo que no encuentra partida Las probabilidades de que me toquen ataque en una partida recién tal son complicadas Y este viene para aquí, a ver ¡Hola! Bueno, pues se ha bugeado, me han dicho, ¿no? Sí, se ha bugeado esto, ¿verdad, gente? Se ha bugeado, what the fuck ¿Por qué sabes si la mira, tío? ¿Y por qué no se... ¿Y por qué no se va a dar a la mira? ¿Qué cojones? Creo que se ha bugeado No, creo que sí, ¿eh, gente? What the fuck Se diría que se ha bugeado enormemente ¡Madre señor, tú! Me he metido a... Me he metido a gente A un glass y te metes por usarlo así A ver, vamos a este Ahí está, un momento Ahí lo tenemos A ver si hay alguien más Parece que aquí hay alguien Vale, no hay nadie Rascamos la secundaria ¡Eh! Tremendo Voy a ir aquí para atrás Tres Due No, aquí hay nadie No, parece que sí, pero no Gente, ¿qué os parece el nuevo rusador? La nueva competencia de Ash Literalmente un personaje Que es Joder, pues literalmente Mejor que Ash, ¿no? Porque tenemos en cuenta Que tiene un arma Que quita No sé cuántos mil millones de vida O sea, puede ir súper rápido corriendo Literalmente russear el punto Y puede hacerte milonguis Vale, una bala no hay de por aquí, ¿verdad? Es que mira que hubo esto de rápido ¿Por qué cojones? Rayo McQueen McQueen digo yo Rayo McQueen No, Glass McQueen, chaval Están aquí, ¿verdad? Encima puedo tirar un humil Es que encima no se va nada el arma No sé si es porque se ha bugado la mira Que entiendo que sí O sea, no sé A ver, ¿entendés? O sea, sí que tiene retroceso Pero es bastante fácil controlarlo, ¿sabes? No es algo muy... No sé Muy exagerado Ya vamos a recargar el arma Que no están Ahí lo tenemos Estaba escuchándote Bumba, zambumba Y mira cómo corres Cuidado, amigo Cuidado, ¿vale? ¿Viene alguien para atrás? ¿Viene alguien para atrás? Impresionante Eh, a dos de vida A dos Para el sueño Claro que sí Vamos a ir con mucha calma Porque aquí la verdad es que la leí un poquito Pensaba que solamente había una y había dos Hay una rata ahí Ponceñosa a la escondida Pero ya, gente ¿Qué os parece? La verdad es que me parece bastante... Bastante extraño, la verdad Que le hayan querido meter un bufeo A Glass, estaba escuchando, ¿vale? Que le hayan querido meter un bufeo Y que su única respuesta sea meterle Una... Un subfusil, ¿vale? Una metadera como tal O una... Sí, un... Una SMG como tal De secundaria Y subirle la velocidad Bueno, pues espérate No subo, ¿verdad? Me mejor por aquí A ver Y me matan la mal que me parió Esto es increíble No pasa nada más ir directamente a jugar Pero sí Me gustaría comprobar, gente Pero claro, para comprobar Tendría que irme al otro La velocidad como ha cambiado Porque hemos pasado de tener Un 2-2 Es decir, salud de 2 y blindaje Perdón, salud de 2 y velocidad de 2 A un salud de 1 Y velocidad de 3 O sea, literalmente Es la única manera que han tenido ellos De decir Vamos a bufar a un personaje ¿Sabéis lo que va a ocurrir con esto, gente? Lo que suele ocurrir de costumbre, ¿vale? Por esto Se voy a... Como de costumbre Va a ocurrir aquí lo de siempre ¿Vale? Han bufeado a este personaje Han mejorado a este personaje Han mejorado a Glass de esta manera Poniéndole más velocidad Menos vida ¿Vale? Porque es así Pero... Por el contrario De aquí a Un tiempo no muy lejano Los jugadores Van a jugar con este personaje Van a abusar de él Porque, joder Literalmente Es como pasar al principio ¿Por qué creéis, gente? Que este arma O me han dicho Glass Fue nerfado tantísimas veces Porque era un personaje muy roto Que en su momento Se utilizaba para rushear Porque mataba de un tiro Y encima era súper rápido Ahora Más de lo mismo Uy, no se ha roto Chico Chico Vamos a ir hacia arriba Vamos a ir hacia arriba No se si le queda afuera O sea, arriba Es que mire como ha estado rápido Es que va muy rápido, gente A ver que sea una jarta de malo La verdad Que además Que se siente muy bien, eh Eso sí No sé si es que está tabugado Diría que está jugado 100% Pero bueno Vale, me voy desde aquí Tengo poquitas balas Vamos a coger unas poquitas balas Ya he podido poner esto Mucho más rápido, de verdad Porque tardas dos horas y media En hacer cualquier cosa Madre del señor Madre de deus Por eso, inesperada Esa muerte anterior Me cago con 10 Y presera A ver, pues No voy a engañarte Que es bastante precisa No tengo el láser puesto, eh ¿Por qué no puedo poner el láser? Cuidado, perro Mucho cuidado, este No debería haber nadie Vale, acaba de estar una persona Allí en la puerta Ahí en aquí Ojo, mucho chico Fuera No hay nadie Tiramos eso Sumete allí Vamos Abrite Bueno, vamos a ir con el celestante Bueno, vamos a ir con el celestante Si soy capaz de la puerta, ¿verdad? Él viene si me puede disparar Así que mucho chico Esa Joder Kevin se siente ir literalmente Con el ruso Con la puta mierda de arma Esta, tío Digo, está muy guapa la arma, eh Como tales y mis favoritas Aunque en su momento tenía muchísimo recoil Ahora no tiene nada, tú No hay nada, tú Vamos a revisar Vamos a revisar que aquí no haya ninguna rota No hay ninguna sola rata Lo he dicho, gente ¿Qué os parece este nuevo Joder, este nuevo Cambio que le han metido? La verdad es que yo creo que es bastante importante, eh Pero bastante O sea, eso de que sea tan rápido, tío Está muy bien, tío Como puede ser esta arma tan Tan precisa Bueno, tampoco tanto Bueno, igual sí Pero eso es fallo mío A ver A ver, es precisa, eh Es precisa, ¿verdad? Tenemos armas en la otra No vamos a cambiar de arma y recargar Por si acaso Quedan tres enemigos Deberían ir viniendo Es que ocurre lo de siempre Amigos, me matarán Por supuesto Que sí Pero no Sin antes Vosotros dejad un buen like Falta uno más, eh Falta uno ¿Dónde vendrá? Abajo Derecha Abajo Izquierda Fuera No creo que venga afuera No, gente Nada, no creo Saca de bugarrío, ¿verdad? No No, no, no Ya Impersonante calidad de jugador Gente, vamos a ir pidiendo por aquí Lo he dicho ¿Qué opinas al respecto de este nuevo cambio? Yo creo que no va a durar nada O sea, de aquí a Tres meses Cinco meses Seis meses Lo van a cambiar Lo van a quitarle Alguna otra cosa La verdad Bastante innecesario este cambio Sinceramente Creo que nadie ha pedido O pidió Un bufeo a Glass Sin embargo Pues es que lo tenemos La verdad Más velocidad Mejora en general El personaje Y en fin No sé Poco extraño Pero bueno Para los main Glass Será algo bastante bueno Mi gente Un placer En un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo